Aportando tanto como aportó el señor Stanley, incluso a la Asociación Nacional de Locutores, ¿por qué consideras que no ha sido reconocido por esa asociación? No hay un premio en su nombre, hace poco cumplió años de fallecido y no se le recuerda cuando ha sido un antes y un después de Paco Stanley. Bueno, como tú lo dijiste, yo siento y creo que también fue un antes y un después de la Asociación Nacional de Locutores. Por hoy me parece que no se le tiene el respeto que se le tenía antes y bueno, era una asociación que me ha tomado muy en cuenta en muchos aspectos y hoy creo que no, esperamos que con el tiempo no me puede ser, ¿no?